Una mujer está viendo vestidos. ¿Cuál vestido comprará ella? ¡Bienvenida! ¿Qué es lo que está buscando? Ah, estoy buscando un vestido para una fiesta. ¿Un vestido para fiesta? ¿Qué le parece este? Ahorita está de oferta. ¿Tiene algo más largo? ¿Qué tal este? Yo creo que este azul es muy bonito. Sí, está bien de largo, pero el color es un poco oscuro para mí. Entonces, ¿qué tal este? El rosa es muy popular en estos días. ¡Ay, está lindo! Y el largo está bien también. Me llevaré este. ¿Cuál vestido comprará ella? Una mujer está viendo vestidos. ¿Cuál vestido comprará ella? ¡Bienvenida! ¿Qué es lo que está buscando? Ah, estoy buscando un vestido para una fiesta. ¿Un vestido para fiesta? ¿Qué le parece este? Ahorita está de oferta. ¿Tiene algo más largo? ¿Qué tal este? Yo creo que este azul es muy bonito. Sí, está bien de largo, pero el color es un poco oscuro para mí. Entonces, ¿qué tal este? El rosa es muy popular en estos días. ¡Ay, está lindo! Y el largo está bien también. Me llevaré este. ¿Estás bien? Espero que aprendas algo de este quiz. Déjame saber si tienes alguna pregunta. ¡Hasta la próxima vez!